Una vez más se registra un accidente de tránsito en el paso lateral del Carmen. En esta oportunidad, los ocupantes de una camioneta doble cabina que se dirigía a Porto Viejo solo sufrieron un susto luego de que el vehículo en el que viajaban volcara al pasar por una champa de agua que ocupa toda la vía cuando llueve a la altura del patio de maquinaria del gobierno municipal del Carmen. Una cifra más o menos se contabiliza que mensualmente se atienden de seis a siete siniestros de tránsito mensuales en esta vía. Eso cuando se pasa el reporte al equipo de rescate, pero esta cifra puede ser mayor. La gran cantidad de vehículos que soporta diariamente esta arteria la hacen de gran riesgo, ya que en toda su extensión existen fosas de agua, huecos en la calzada y construcciones que se realizan ocupando parte de la vía rápida y a su vez derramando sedimentos que con el agua ocasionan que la calzada se vuelva resbaladiza y ocasione derrapes de los automotores. A esto se suma el tráfico que en días de exportación de plátano barraganete y los días de feria aumenta. Cuando llueve es imposible los vehículos livianos, en este caso los autos, las motos, se ahogan, las personas tienen que bajarse, empujarlos. Créanme que es algo terrible, o sea, no se puede circular. La desesperación de los habitantes crece cada día, porque los responsables de la vía hacen oído sordo a las solicitudes. La solución para ellos es solo colocar un rótulo que indica peligro, pero no hay algo tangible. Lo único que les queda es ver con tristeza cómo cada día familias pierden la vida en esta vía que, de a poco, se está volviendo zona urbana, por el descontrol en las construcciones que diariamente hacen a sus orillas. Esta vía se ha vuelto un total peligro. Hoy por la madrugada, ya casi para amanecer el cuarto para las seis por ahí, escuchamos otra vez el estruendo del agua que se reposa aquí y justamente bajamos a ver qué pasaba. Una camioneta había volcado producto de encontrarse con el agua, se perdió y volcó. Gracias a Dios no hubieron daños personales, solo materiales, pero realmente se hace un llamado a las autoridades, a los encargados de esta vía que tomen los correctivos necesarios, algo que lo venimos inculcando hace tiempo. Para Ciudad al Día, Obre Mendoza. Gracias.